Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los fails y momentos graciosos de la fase de grupos de la SL Pro League. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a reírnos un rato! ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver qué desastres han ocurrido en esta SL Pro League. Tiene que haber clipazos porque han habido muchísimos partidos. Y Apex, compañero, esa referencia la tienes que repasar, no ha sido la mejor del mundo. Dupree completamente en blanco y bueno, no ha sido la mejor ronda de la historia de Vitality, ¿no? Vamos a ver Patsy, se va a caer, pero vamos, lo sabes, compañero, fíjate, fíjate. Y Arvine le dispara, ¿eh? Dice, bueno, tú cáete, compañero, que yo no me espoteo. Y Patsy, ¿qué está diciendo? A ver, desastre, Dramón, ¿no? Dramón. Y bueno, nosotros concentrados, él no sabe lo que estaba viendo. Está diciendo, pero ¿qué haces, mamón? ¿Qué es lo que estás haciendo? Vale, Rambus. Eh, Henny. Eh, a ver, compañero. ¿Qué ha pasado? O sea, sé que han fallado el... ¿Han podido plantar? ¡Ah! ¡Que se le ha jodido la pantalla, cabrón! Es una putada. Por eso no he hecho lo del salto, tío. Por eso no he hecho lo del salto, tío. Vaya putada, tío. Lo de que se te vaya el monitor... Te tienes que... ¡Ah! O sea, el puñetazo a la mesa es lo mínimo que puedes hacer. Bueno, el timing de la historia de esta Dodo. Vale. No, 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 no. ¿Está Dodo? ¡Qué Dramón! Ay, 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 ay. Tiene que ser Tristón el pobre, eh. No mal que va ganando 3-0. ¿Seguimos? Dupri, que va a matar a alguien. Claro, porque... Joder, es que se ve el cañón del arma, tío. Es que se ve el cañón del arma. ¿Qué estoy viendo, tío? Loski tiene que estar Tristón, tío. Loski tiene que estar muy, muy Tristón. Eh, Sonic. Vitality ahora pintando mejor, ¿no? En una semana nos espera. Se acaba de caer y more, pero titán... Colosal. Ay, Dios, que lo van a ganar, Furia. Claro, no le queda tiempo. Y se suicida algo así, tío. Pues tímito, tío. ¿Cuánto estás? O sea, el Festival de los Suicidios. No, 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 no. La granada de humo, tío. Cuando la dropeo, pero no la puedes coger y va rodando. El desnivel ese de vértigo lo tienen que corregir, ¿eh? Oh, Taewoo. El rey de las veretas. Cómo le gusta la Taewoo, ¿eh? Pa, 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 pa. Tener a alguien como A.P.S. tiene que volar en un equipo, ¿eh? Eso sí, cuando se enfada... Ay, esto lo vi, tío. Va a fakear con una granada, se la come y le mata. O sea, Farley, no sé qué mierda se estaba pensando, en plan... Claro, ves la granada y dices... Dudo que salga cerca, ¿no? Vamos a ver. Ok. Uy, no pudo. Hay que no plantan, hay que no plantan. Simple, vete de ahí, vete de ahí. Nada, nada, nadie planta. Perfecto, pues ya está. Contra la granada, fácil, sencillo. Simple diciendo, no sé qué estoy viendo, por cierto. Menuda... Fase final, espera. Ay, Dios, que había uno encima. Que era porque había uno encima, tío. Ay, eso es buenísimo. Escuchad. El nuevo jugador de este... Le pregunta que estaba jugando el roster en español y qué tal se le da el inglés. Fijetaros. Bueno, a ver, yo creo que en inglés me comunico bastante bien y no tengo ningún problema. Nada, I'm joking, I'm joking. La tía flipando. La tía flipando diciendo, ¿por qué me está hablando en español el cabrón este? Básicamente la troleo. Este cliché es muy, muy viral, es muy top. Porque te tienes dificultades para hablar inglés y te chapurrea en español. La cara de la tristeza, ¿eh? Vamos a ver... Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Mighty Max. El jugador de Endpoint que no ha tenido el mejor de los sprays, ¿no? Le ha pegado un puñetazo al de la barba o que acabo de ver. Pero la... Por ahí he visto... Estoy viendo toques... ¿Pero qué estoy viendo? El jugador de Complexity, cuánta... Qué sé, muy familiar, ¿no? Bueno, familiar no sé si sería la mejor palabra de la historia, pero... A ver... Ay, Dios, que se quema, que se quema, que se quema. Bueno, muchas gracias, Farley. O sea, Gleyfar ahora mismo debe estar diciendo, pero... ¿Pero qué equipo tengo? ¿Para qué quieras? ¿Para qué quieres enemigo si tengo a esta gente aquí en mi equipo, cabrón? Ah, claro, y se la van a hacer. 100% se la van a hacer. La Fuerein aquí encima está pensando... La acabo de cagar... Pero a todos los niveles. Y de Fusan. En un 12 a 13 acabo de hacer esa mierda. Situación complicadilla, ¿no? Situación... Tensa, cuanto menos. La cara de Gleyfar lo dice todo. Es que le ha tirado el Molly, pero... No entiendo el Molly ese. O sea, para... ¿Para qué vas a tirar el Molly ahí si está limpio? Ay, Monesi. ¿Monesi acaba de hacer esto en un partido oficial? ¿Está surfeando? ¿Está surfeando? ¿Está surfeando? ¿Está surfeando? La madre que parió. Es loco, ¿eh? Monesi es de la puto pela todo, ¿eh? Pero en los niveles... A ver... Bien... 5.000 de IQ, ¿eh? 5.000 de IQ de Fusi ahí. Ahí. A ver... No suicidéis, hombre. No suicidáis. ¡Ay! Se ha caído de la mapa. ¡Y el día de la vida! La verdad ha sido un evento para olvidar de los jugadores de Movistar. Bueno, el señor va a sonrear el maravilloso. Madre de la maravilloso. Madre de la maravilloso. Madre de la maravilloso. A ver... A ver... Chuy, se acaba de hacer algo. Hola. Hola. ¿Cómo? Iba a matar al que estaba plantando y ha matado al que estaba en la cama. ¡Uuuu! Porque le ha dado gesos, tío. Porque le ha dado gesos, tío. Y... Me piro de aquí... Me piro de aquí. Vale, Electronics. Va, que bien no se cae el tronito ahí. Están reventados, eh. Vale. Le va a acuchillar. Ahí está. ¡Ay, ay, no! A tres de vida, tío. A tres de vida, porque le ha dado mal uno de las cuchilladas, tío. Eso es cuando no das el lleno una. Al entrenador de Empoy. Está diciendo, pero a ver, pero a ver... Uf, eh. Está tilteado el entrenador, eh. ¿Te supone que cuando se levanta el micro incluso no puede hablar? Guau, eh. Pero a ver, van perdiendo 14-3. Muy bien no deben estar jugando, ¿no? Bueno, flip. No pasa nada. Eh... A todos nos ocurre. Que después, haz tú eso en una partida competitiva y que te insulten. Enviarle este clip. Vale, Carrivan. El dos primer grupo, eh. Tenemos que hablar de eso. Y le va a esperar a Navi. Imaginaos ser G2 que da primer grupo y que si ganan a Heroic, se enfrentan a... a Navi. Madre de amor. Madre de amor. Vale. Hard fart. Acaba de decir, en lugar de hard fart, que es como una primera parte dura, ha dicho un pedo duro. Bueno. El caster, ¿no? Muchas horas. Se estaba rascando el ojo mientras se estaba holdeando un pixel. En un partido competitivo te pones a rascar el ojo. Estoy flipando, eh. O sea, a lo mejor vas a pillar, ¿no? No es la mejor granada de la historia, ha de ser. A ver. Vale. Vale. Lo he conseguido. ¿Le llega? No llega, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega. ¡Oh! Hostias, tío. Hasta le salen eso. Ir ganando de palice, que te salgan esas cosas. Vale, a ver. Ok, le choca. Me acabo de perder lo que acaba de pasar. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!